Bueno pues ya empezaron los builders, los primeros builders que están ahí, que van a estar con Shibarium que estas son una de las monedas que vamos a estar viendo ahí en el network de Shibarium amigos así que si tú ya estás buscando, ya tienes estas monedas en tus carteras que posiblemente cuando Shibarium se lance vamos a estar viendo también incremento en todas estas monedas que están aquí listadas, por supuesto o sea tenemos aquí a Shibarium, una de las monedas que nosotros estamos holdiendo pero vemos aquí también a otras monedas que es chino, vemos a Good Dog, vemos también a DogPet Finance, a Fesh vemos también a varias monedas que están aquí ya con estos nombres y aquí ves el logotipo a Ball, a Bark Tools vemos muchas de las monedas que van a estar ya que están, son los primeros builders que están ahí en el network que van a estar con el network ya ahí participando para poder listar las monedas ahí en ese grande network que estamos esperando bien bien pronto que va a ser lanzado y lo más importante es de que se van a estar quemando también Shiba Inu por medio de las transacciones que se estén haciendo y va a ser más barato que Ethereum y también supuestamente que Binance Smart Change o sea todo eso que va a estar evolucionando Shibarium y que va a ser otra cosa nueva para allá, para el futuro sabemos que las criptomonedas están aquí para quedarse amigos y cada día se están saliendo más criptomonedas y también listadas aquí en CoinMarketCap que tú la puedes encontrar ahí los nuevos listamientos y tú puedes ver qué monedas está listada ya en el mercado para que las agarres ahí al principio y ya veas a ver si puedes sacar ganancias dependiendo las inversiones pero antes de que tú vayas a comprar una moneda siempre investiga un poquito más sus cuentas oficiales para ver si esa moneda es para ti si tú crees que esa moneda no es para ti, que no tienes confianza pues entonces nunca te montes en esos barcos así que tú haz tus propias decisiones, estos videos que estamos haciendo aquí por supuesto son solamente videos de entretenimiento y no son consejos financieros así que hagan sus propias investigaciones y también inviertan a su propio riesgo más adelante pues vamos a estar revisando también, hay muchas monedas que revisar para este año amigos pero de todos modos las que están listadas ya en CoinMarketCap es más fácil de revisarla porque van a ver más información de los websites oficiales, del market, cómo va la moneda, cuánta circulación tiene, etc. 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 así que si estas monedas ya están listadas en CoinMarketCap vienen ya esos reviews bien bien pronto regresamos de nuevo amigos, como siempre aquí Pico Carabeo no te quedes atrás, suscríbete, dale un like, comparte y nos vemos hasta el próximo video